Música 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 Y que sufras y que sientas en tu corazón lo que yo sentí, será tu vestido. Y que nunca se te ocurra volver a engañar, porque puede ser. Tu triste vida, porque puede ser tu triste vida. Y que nunca se te ocurra volver a engañar, porque puede ser tu triste vida. Y que nunca se te ocurra volver a engañar. Y que nunca se te ocurra volver a engañar, porque puede ser tu triste vida.